Yo le hice una pregunta que no he olvidado mucho, y pretendo que ustedes no la olviden nunca. Fue la pregunta que dejo ahí, ante las experiencias históricas que se han conocido. Y les pido a todos, sin excepción que reflexión, puede ser o no irreversible un proceso revolucionario. ¿Y cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que haría imposible la reversión de un proceso revolucionario? Cuando a los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros, al fin y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores. Y ni cuenta, nos dimos. Es tremendo el poder que tiene un dirigente cuando goza de la confianza de las masas. Cuando confían en su capacidad. Son terribles las consecuencias de un error de los que más autoridad tienen. Y eso ha pasado más de una vez en los procesos revolucionarios. Son cosas que uno medita, estudia la historia, qué pasó aquí, qué pasó allí, qué pasó allá. Medita lo que ocurrió hoy, lo que ocurrirá mañana. Hacia dónde conducen los procesos de cada país. Por dónde marchará el nuestro, cómo marchará, qué papel jugaré, jugará Cuba. El país ha tenido limitaciones de recursos, muchísimas. Pero este país no ha hecho más que despilfarrar recursos. Tranquilamente. Y así, mientras ustedes dan un jaboncito que no tenía olor y pastediente para que se lavaran la boca disciplinadamente cada mes, no sé cuánto. Aunque la gente está en la escuela, descuidaron la atención en algunas escuelas. A determinadas actividades que dieron lugar a la excelentísima tentadura de nuestros jóvenes. Y hasta descuido de ese tipo hubo. Y hubo que creer y quienes creyeron que con métodos capitalistas iban a construir el socialismo. Es uno de los grandes errores históricos. No quiero hablar de eso. No quiero teorizar. Pero tengo infinidad de ejemplos. Que no se dieron pie con bola en muchas cosas que se hicieron. Quienes se suponían teóricos. Que se habían empanfletado hasta el tétano de los huesos en los libros de Marx. Engels, Lenin y todos los demás. Fue por eso que dije aquella palabra de uno de nuestros mayores errores al principio y muchas veces a lo largo de la revolución. Creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Hoy tenemos ideas a mi juicio bastante claras de cómo se construye el socialismo. Pero necesitamos muchas ideas bien claras. Y muchas preguntas dirigidas a ustedes que son los responsables acerca de cómo se puede preservar o se preserva el socialismo. Gracias. 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 Gracias.